Entonces dice la Diana que el rojo significa que no, se irá a cambiar ahorita de verde, dice, para que haya paso libre. Ah, entonces los boxers que están allí son los que marcan la señal cuando pueden acortar chiles la gente. Ah, vale, es cierto. Gris significa que ya case, rojo que hay peligro, falta el verde para que haya paso. Unos mangudos que están allí. Acá se terminan. Sí. Para dos mujeres que son perfectas en la área de tortellar, un comalito de este no le da. Ajá, no hombre. No le está, no me gusta, no, a mí para, para mí, pues para aquí, para mi uso no me gusta un comalito grande. Como yo, poquitos tortellos. Ajá. Sí, la cantidad, el derecho que echaba una tortilla, una grande, para... ¿Ya lo terminaste, pues? No, este es otro video. Ah. Para este, para mí, pues, para comerme la, con la sopa. Aquí hay masa todavía, pues ya te la voy a echarme. Pero tiene que ser delgadístico. El barito de la tortillita. El barito de la tortillera. Nosotros cuando estábamos pequeños, íbamos a una madrina, me sorprendíamos a la fegeriana, porque ella estaba una tortillona, pero ella así torteaba... Ah, la comadre Lino. Sí, todos los tiempos. Sí, ella así, el cocumbre de tortillera. y molían en piedras, pasaban el maíz, varias pasadas, y luego echaban las tortillas. Pero eran, ellas el tamaño normal era así, como esas, quedas más grandes. Quedas más grandes, solo que no muy gruesas ni pescadas. Esas clases yo se las he dado a mi mamá, como yo soy más viejo que ella, yo nací antes. ¿Qué piensa usted que yo me entiendo estoy? A mi papá yo lo vi de chiquito, todo chorreadito de mangos lo vi de yo. ¿Qué piensa usted que yo me entiendo? ¿Quién quiere que haya un pollito que vean? Luego los chupes, los chupes cuando comen más, no se les pierden los ojos. ¿Qué piensa usted que hasta se arrigen porque hasta los narices les tapa? Sí. Cuando el chupes a mi papá le tocaba que agarrarlo y quitar el gran escarcha de mangos. ¿Cuándo era el tiempo de quitar el mango? Pero es que los hallaban buenos quizás. Sí. ¿Por qué? Con los pastos que tenía que hacían. ¿Qué hacían? Así pues. Toda la cara. Qué chupes. 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 Bueno, a cinco de la mañana estaban dándole a los mangos. Ajá. Pero ese palo como lo derramaron este año hecho poco. Este año que viene se va a poner demasiado de mangos ya va a ver. Aquel día hay uno. Un mango. Botado. Estaba así. Un chorreadito. No estaba chorreadito. Bien. Así el mango. Y yo lo había botado. Le digo yo. Yo fui. Y todavía. Se fue a la que vimos. Miren pues. Y le hago aquí. Y esta piedra es un mango. Donde le di aquí. Le vi decirle. El culito le decimos nosotros. Ajá. Pero no es culito. El culito viene de tronquito. Y el tronquito viene de culito. Y el culito viene del palito de mango. Y el culito es el que le cortas cuando uno. Lo pelas. Cuando uno lo pelas. Ajá. Ajá. Y no le cortas el culito. Ajá. Ajá. Ahí lo pelas. No. Pues sí. Vaya. Y lo recogí. Lo lavé. Y le di a la Diana. Mira este mango. Ajá. Y lo partí. Y le di la mitad. Sanito. Sanito. No tenía ni un gusano. Solo tenía. No se acuerda que lo vimos. Miguel Acibe. Y Miguel me dijo. Mire más allá. Este mango. Y yo lo estuve. Y después fui a vigiar al palo. A ver si tenía otro. Ya no. 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 No crean. Estaba fácil para ver los mangoes en el suelo. El culito le va a quedar. Pura piedra. Ajá. 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 En la película. Ajá. Y le dicen que. Que que es ahí el manicomio. Ajá. Pero yo no estoy loco punk. Ajá. Y pasa uno y los saluda. Y supuestamente. volvemos unos trastes en las manos. Ajá. Imagináreos. Y se los dos y él los sostiene. Ajá. 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 y le hace así, ve y los avientan a ver, te paro el llevado no, llevado al panteón ahí está, bueno, entonces creo que vamos a ver mira, aquí están los rimeros dos imagínense agarrarla con quesito fresco queda más quieto no, no me quedó a usted, le quedó bueno si, ya nos vamos a ir ahora sí y se le cayó una échala porque la deja cabeza sí, pero está caliente lo que está dejamos el huesito usted no sabe lo que le sacan el huesito espera que los huesitos lo maten me chupo los huesitos yo a usted ¿por qué? porque la verdad es que aquí tiene carne aquí le veo la única parte donde le veo carne sí, tiene tienen en los cachetes y tienen en el mero centro como en la coronilla sí, cabalen esto de aquí pruebe el pescado ¿te hace depilado la ceja? es de vera ¿y esa de quién es? ¿una mesa? jajaja yo me pregunto si ya dijo que ella se lo va a comer ¿cuál es el huesito? no, no, esta no es el huesito no, esta no es el huesito jajaja jajaja ese tiene un trozo de carne es que ese tiene el mero centro de la espina está bárbaro bueno, entonces nos vamos a esperar este video y gracias por acompañarle y gracias